Este mensaje también es muy importante y hoy estoy acompañado por un grupo bastante significativo de alcaldesas de distintos lugares de nuestro país. Hoy adelantamos un foro con mujeres alcaldesas de nuestro país. Estábamos hablando también de los temas de vacunación, de los temas de educación, de una amplitud temática muy importante. Pero hoy vamos a hablar de prevención y acción. Cómo se está trabajando desde la Colombia profunda, no solamente para prevenir el COVID-19, sino para que el plan de vacunación sea un éxito. Por eso el mensaje de la combinación de factores farmacológicos, como es el caso de la vacuna y los no farmacológicos, el tapabocas, el distanciamiento, los protocolos, lavado de manos y no aglomeraciones. Así que vamos a escucharlas, porque ellas representan también el liderazgo femenino de nuestro país. Está con nosotros en Ilse, en Angulo. Mi saludo muy especial a la alcaldesa. Usted es la alcaldesa de ese lugar maravilloso que es San Andrés de Tumaco. La hemos visitado en varias ocasiones. Estamos trabajando proyectos productivos. Tenemos una de las plataformas de Zonas Futuro. Estamos también avanzando con esa conexión tan importante con el Ecuador, que es la que va a comunicar a través del río Mataje, que es la Espriella, río Mataje. Una vía muy importante, alcaldesa. Y usted está liderando este proceso de vacunación, pero al mismo tiempo ha hecho una labor pedagógica para que la ciudadanía se cuide. ¿Por qué no le comparte a los colombianos cómo avanza San Andrés de Tumaco en estos propósitos de vacunación, pero al mismo tiempo de reactivación segura? Muchas gracias, señor presidente. Para mí es un honor estar en este día acompañándole en su programa. Primero quiero felicitarlo por toda la labor que ha hecho por salvar la vida de los colombianos, pero también agradecerle inmensamente porque, como usted lo ha mencionado, ha visitado mi querido Tumaco, mi querida ciudad, pero no sólo la ha visitado, sino que le ha llevado respuestas puntuales a esas necesidades históricas que ha tenido el territorio. En primer lugar, estuvo todo el gobierno de la mano con su alcaldesa, atendiendo la situación que vivimos el año anterior, que claramente fue fuerte, pero con todo el apoyo y el liderazgo de usted, señor presidente, del ministro de Salud, logramos tener 15 camas UCI después de no tener ninguna. Hoy nuestro hospital San Andrés ha sido beneficiado no sólo con las camas UCI, sino con mejorar todo lo que tiene que ver con la movilidad de nuestros pacientes, una infraestructura que hoy, gracias a Dios, avanza de manera determinante y que ha permitido mejorar sustancialmente la salud, no sólo de los tumaqueños, sino de todos los municipios de la costa del Pacífico. De la misma manera, somos bendecidos porque ya nos han llegado en dos oportunidades la dosis de vacunación, el cual lo estamos atendiendo con toda la responsabilidad y hemos vacunado a más de 1.500 personas entre nuestros adultos mayores y las personas de salud. Decirle también, señor presidente, que de la mano del tema de salud avanza también nuestra reactivación económica con importantes proyectos que usted está liderando para el Pacífico, para Tumaco, como bien usted lo manifestaba, nuestra vía Espriella-Río-Mataje, que será la puerta del desarrollo para ese comercio internacional entre Tumaco y Ecuador y para toda la región de Nariño. De la misma manera, avanzamos en el proyecto de la Plaza de Mercados, un compromiso que viene avanzando de buena manera y que confío en que le vamos a entregar a la ciudadanía. Con nuestra directora de Fontura avanzamos con el proyecto del Malecón del Morro, que va a permitir dimensionar el turismo en el territorio y, por supuesto, también seguir reactivando la economía. Son muchos los proyectos. Quiero finalizar con otro que es muy importante para la comunidad y es dignificar la vida de la gente. Y usted ha llegado a hacer eso, señor presidente. Son más de 72 mil millones de pesos que tenemos hoy en cinco obras, en lo que tiene que ver con el acueducto, el plan maestro de acueducto para la zona urbana del distrito de Tumaco, entre otros beneficios, como zonas futuros, que viene haciendo una gran inversión, especialmente en la zona rural. Por lo tanto, señor presidente, todo mi respeto, toda mi admiración, todo mi apoyo desde el distrito de Tumaco y la ciudadanía conoce de su gran entereza, de su gran trabajo y solo le pedimos a Dios que lo bendiga, que le siga dando esa sabiduría para enfrentar toda esta situación que le ha dado a usted, porque era usted el que tenía que enfrentarla, porque tiene la capacidad, el conocimiento y, sobre todo, la bendición de Dios. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, alcaldesa, por esas generosas palabras y, sabe, nuestro compromiso con San Andrés de Tumaco. Así que allá seguiremos acompañándola y visitándola. Gracias.